Yo quiero pedirle de favor al gobierno que me preste atención. Yo quiero suplicarle al presidente Danilo Medina Sánchez que me preste atención. Todo el mundo sabe que es la cultura la encargada de formar los pueblos. Es la cultura la que forma un pueblo. La que define el accionar de una comunidad. Y en la República Dominicana está ocurriendo algo que es sumamente dañoso para la dominicanidad. Y nos viene a través de la música. Y a través del internet. Y de los medios todos de comunicación. La música se ha convertido una parte de la música, una parte de ella, en un elemento bañoso para la juventud dominicana. Y yo necesito que el presidente Danilo Medina Sánchez, lo necesito, produzca cambios en la oficina de espectáculos públicos y radiofonía. No hay manera de justificar la indiferencia del gobierno dominicano con esa oficina. No hay manera. Yo le pido con mucho respeto. Con respeto de verdad. Porque no es un asunto personal ni de política simple. Es que hay una generación que está sucumbiendo ante los valores negativos de la época. Le pido, señor presidente. Le suplico, señor presidente. Que reactive la oficina de espectáculos públicos y radiofonía. Porque sé que no es JM Hidalgo. Aunque a veces actúa el señor Hidalgo con mucha ligereza. Quizás porque él quiera hacer algo. Y sucede que en esta época postmoderna. Esa oficina es importante. Para depurar, por ejemplo, la música. En esta época que es urbana. Donde hay mucha música urbana mala. Donde hay mucha promiscuidad a través de la música. Donde hay mucha vulgaridad a través de la música. Donde hay muchos elementos tóxicos que corren por la música. Llegó la hora, Estado Dominicano, presidente Medina. De hacer algo para controlar esas toxicidades que corren por todos los medios de comunicación. Zaira Ginebra. Ella, siempre ella sola, pudo manejar, pudo manejar esos problemas de letras malas. Ella sola. Pero quiero también decir, antes de que se me olvide. Y que bueno recordarlo. Que no es solamente los urbanos. Aquí no nos podemos coger a nosotros comunicadores con los urbanos. No, falso. Aquí hay merengue que tiene letra mala. Muy mala. Promoviendo sexo y promiscuidades. Y salsa también. Entonces necesitamos, necesitamos que el poder político y cultural recupere ese plan que antes tenía Doña Zaira y lo mejor. Para detener esta musicología que ya no la aguanta nadie. Yo personalmente, yo estoy harto. Yo estoy cansado. Porque es que uno está mirando cómo está impactando negativamente a la juventud nacional. Y nadie dice nada. Aquí hay un tigeraje creciendo y desparramándose. Que no lo aguanta nadie. Tenemos que ponerle un stop a esa música mala y dañosa. Ahora. Dije ahora. Hay que ponerle un stop a esa música promiscua, perversa, que promueve una sexualidad insana. Ahora. El Estado Dominicano tiene que dar una respuesta ahora. No es mañana. Ni cuando quiera, don fulano. No es ahora. Porque la soberanía descansa en el pueblo dominicano. Y es ese pueblo quien le pide a gritos y con respeto, por cierto, porque no creo en los irrespetos a la autoridad. Y con respeto. Actúen. Desde la oficina de espectáculos públicos y radiofonía. U otra institución que pueda desplazar esa, como escucho algunos comentarios, que actúen a favor de la depuración de los productos que caminan por los medios de comunicación, como la música mala y dañosa. Tr silencio. Actúen.